psicólogo, conocedor o estudioso, porque uno no sabe si uno conoce realmente, simplemente uno estudia lo que aparece y tú coges y dejas. Uno se da cuenta de que en este mundo, y es algo que venimos nosotros cacareando desde hace muchos años y también junto con Ricardo y Domingo en Panorama Semanal los domingos, en el canal 9 a las 11. Nosotros vivimos justamente proyectando, hablando, analizando exactamente el ejercicio que nosotros acabamos de hacer. Como una persona se arrincona, se autoconvence de algo que salió. Señores, algo que salió, sale un millón de informaciones por minuto en el mundo. En el mundo de ahora, en el mundo de las redes, se generan millones de datos en cada momento. Por eso nosotros tenemos tiempo diciendo que hay, así como hay una libertad, una hiper información, una libertad de expresión, cada día más uno tiene que irse a sitios específicos de credibilidad. Por eso yo digo, déjame yo irme a la BBC de Londres para buscar esa data sobre China. Efectivamente, no hay nada. Rebe lo que dice es que sigue bajando la población china. De subregistro, ahí no hablaron de subregistro ni siquiera de mosquitos. A los mosquitos los registran en China. Pero, fíjate como esa persona automáticamente se convence de algo. Y eso, yo quiero como que hoy hagamos ese ejercicio. Lo que es la verdad, la posverdad. Y la desinformación como una intención real. Claro, tú sabes que cuando tú oyes un dato así, tú lo primero que dices, no, pero eso tienen que ser los antichinos. No, porque si en el 2020 va a haber mecanismo de subregistro de nacimientos en el mundo, hasta aquí es difícil. Hasta aquí es difícil de que una mujer que se sepa que está pariendo vaya a parir con una comadrona. Pero, señores, ¿en China no hay forma de consumir así de manera masiva droga? ¿Por qué se dan cuenta de una vez? Usted se imagina que no se registre un nacimiento cuando tiene esa mujer en esa comunidad. Tiene nueve meses con un barrigón. Es lógico. Que esa mujer, porque allá no hay mucho desempleo que yo sepa en China. Entonces, ¿dónde iba a trabajar esa joven preñada? Tampoco lo iban a reportar. Señores, por favor. Se pierde lo que se denomina el sentido común de las cosas. Y el sentido de la realidad. Y el sentido de la realidad. Cómo consumir informaciones falsas que tú las recibes y las pones como veraces, como realidad. Como una realidad que está sucediendo. Así es. Y el peligro que pasa con todo esto en este momento, en donde, por ejemplo, no ha dejado la pandemia, es la sensibilidad a nosotros poder reaccionar de manera muy fácil frente a acontecimientos determinados. Y más acontecimientos como este. En la nación que tiene 55 etnias diferentes. En una nación más numerosa, la más numerosa del mundo, pero que tiene leyes tan fuertes, tan estructuradas, que acontecimientos como eso realmente son ilusiones, son pensamientos que no aterrizan sobre una realidad de un país que hasta el momento no ha hecho ninguna guerra y se está colocando en los próximos 25 o 50 años. ¿Quién será la potencia del mundo? Entonces, pensar de esa manera y hacer la propaganda en función de todo esto, a veces o son niños de cristal o simplemente son informaciones que se buscan para producir sensacionalismo. Así es. Mira, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué China y no India? Así como tú dices que hay 55 etnias y mil dialectos en la China. En la China existió un señor, de ahí, de Santiago Rodríguez, de Mao, ¿no es de Mao? No. Ah, no, pero era de Mao de allá, ¿ok? Sí. Que se llamó Mao Zedong. Querido amigo, la revolución cultural china iniciada por Mao Zedong, que fue algo que todavía ni nos... El mundo occidental no sabe lo que pasó ahí. Sí, señor. Pero organizó. Entonces, esa organización y ese control chino no se da en la India. Primero porque en la India no solamente son etnias también diferentes y centenares de dialectos, idiomas diferentes. Dos mil quinientos dioses tienen los indios. Ahí voy. El concepto cultural del hindú, no se puede decir hindú, porque el hindú es una religión. Es el indio. Lo que pasa es que hemos cogido la palabra indio también para el indio americano, pero es indio, con sus diferentes denominaciones religiosas. Tiene otra forma de pensar. Y en la India no ha habido una revolución cultural, ni ha habido una revolución socioeconómica. En la India sí hay bolsones, áreas de mucha tecnología, gente muy preparada. Cuando esos indios comienzan a estudiar, no los para nadie. Donde hay mucha, mucha tecnología y es un mercado de tecnología y es una zona franca de tecnología. Así es. Pero cuando usted sale de ese recinto, usted se encuentra con un mundo hacia afuera, subdesarrollado completamente. De ahí es que, mire, de ahí es que todavía poco ha pasado en la India con el COVID. Poco ha pasado. Pero una gente que venera a la vaca, los monos. O sea, viviendo en la civilización del siglo XXI. De hace cuatro mil años. Eso es casi insólito. Bueno, entonces, justamente, esa es la gran diferencia entre la India y la China, la disciplina de la China. Señores, pero ¿dónde fue que fusilaron al secretario de Educación? ¿No fue en Corea? Porque bajaron la nota los muchachos. Entonces, imagínese usted un subregistro de personas de nacimiento. Eso es imposible realmente, señores. Y estamos cada día más sofisticados. Tecnificados. La cámara es por aquí todavía, ¿verdad? Pero tenemos ya en... Exacto, para leer tranquilo. Bueno, eso es relativo, tranquilo. Yo lo voy a tener que poner aquí, será. Pero definitivamente de que en lo que son los dos países más grandes del mundo, en términos poblacionales, la estructura de desarrollo de la China y de la India es totalmente diferente. Totalmente diferente porque los chinos tienen una estructura social definida, organizada, y toda aquella persona que, por ejemplo, de manera individual, quiere alterar condiciones, por ejemplo, de corrupción, sabe que se va para el cementerio. Así es. Entonces, en la India pasa... En la India hay todavía lo que se llaman castas. O sea, grupos sociales que se creen totalmente diferentes al resto de los demás. Y no que se creen, que son, porque tú dices, ¿qué es lo que son? Claro, los parias están allá abajo, los parias, ¿no? Los más pobres allá arriba, y allá arriba están los demás. Pero es una realidad. Es una realidad porque ellos sí lo viven, pero no lo viven desde ahora, lo viven desde hace cucho mil años, realmente. O sea, que es una realidad. Y para ellos, para sus psiquis, porque tú le dices a un dominicano, bueno, fulanito, pero no es lo mismo, no es la misma concepción de entender que usted es un paria y que va a seguir siendo paria la vida entera. Pero fíjate, en China es donde más millonarios hay en este momento, pero no están por encima de la sociedad. No dominan la sociedad. Bájale un chin, bájale un chin. No, no dominan al partido, al partido de gobierno. El Estado sigue siendo el Estado, pero justamente, y vamos a abrir el tema un poquito hacia eso, el COVID-19 ha puesto a los filósofos sociales de nuestra época, para mí ahora mismo, Byun Shulhan, Slavoj Zizek, Noa Yuval Harari, que le ha dado un concepto nuevo al historiador. Él habla de que él es historiador del pasado, del presente y del futuro. Y es cierto, desde el punto de vista de que usted habla. De los tiempos. No, porque desde que usted habla ya pasó a la historia. Una foto que tú te tires ahora mismo ya es parte de la historia. Ya pasó a la historia, exactamente. Es el pasado. Entonces, todos ellos han concluido y han analizado de qué va a pasar después del COVID, dónde estamos después del COVID. Todos han coincidido de que a la gente que mejor le ha ido con el COVID-19 son aquellos. Tú sabes que debe ser esto. Hay un brillo que no deja, que es un brillo de la, no, porque es de la, es como de la, estoy, señores, estamos tratando de utilizar para poder leer. El señor Guerrero está como los muchachitos de tres años. Bueno, es que tenemos ahora una, una iPad, pero no coge, mira, le falta echarle 20 pesos de una, ¿cómo se dice? Una tarjetita hay que meterle para que use internet. Entonces, fíjate que no, no sube. Le recuerdo que él está practicando. Estaba practicando para el Instagram en vivo, ¿no? Y cada día, cada día vamos mejorando. Yo pienso que lo que más te ha emocionado aquí. Sí, pero me saca de concentración un poco. Entonces, déjame volver, porque uno está usando este software de aquí, del cerebro. Entonces, esto me saca un poquito de concentración. Voy a volver. Todos los sociólogos, filósofos, historiadores postmodernos han concluido de que en todos los países donde hay un reconocimiento del Estado como absoluto, donde se confía en lo que dice el Estado, se ha manejado el COVID mucho mejor que en los países occidentales y en los países democráticos. No vamos a llegar al extremo americano, donde se cogió el COVID como discurso electoral. Recuérdense la posición trompiana versus la posición democrática, demócrata, perdón, aquí en República Dominicana, cómo se quiso manipular la biopolítica, ¿no? A través del COVID. Pero se ha concluido de que sí, de que los chinos la manejan mejor, que los coreanos la manejan mejor, que los japoneses lo manejan mejor, todo lo que tiene que ver con el COVID. Saludo desde Alaska. Oye eso. El programita este escuchándose en Alaska. Un saludo a J. Menax, doble X, J. Mena. Saludo desde Alaska. Siempre fiel. Yuridia. Pichot Colette. Félix Arias. Ay señores, qué chulería esto. Se escucha fatal. El adiótaviejo, sí. Dice Jonathan Samignon. Hola. No, mese la barba que él tiene. Así es. Juan Carlos. Juan Carlos. 45 personas más se han unido. No, eso ya tú sabes. Mira, ahora estoy, ahora estoy, mira. Yo no sé lo que salió por ahí. Entonces, uno, uno, la disciplina ha hecho que el COVID se maneje mejor en la China. ¿Ustedes se creen que en la China es relajo de que el COVID está controlado? Y de ahí fue que salió. Sí. ¿Cuántos vacunados hay en la China? No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. De ahí todas las teorías de conspiración. Pero bueno. Pero Héctor, tú estás señalando algo importante para que tú continúes. Las sociedades que tú has señalado, todas tienen características de sociedades colectivas, no de sociedades individualistas, como es la nuestra, como es Estados Unidos, donde la política es sálvese quien pueda. En esos países, la gente, en términos generales, si va al supermercado, hace la fila de distancia que debe hacer. Las cosas que hace, lo hace en función de pensar en el otro. Es colectivista. Eso está claro. En Europa ya da trabajo tú que la gente acepte las filas, que la gente acepte la mascarilla, que la gente acepte lo que es la libertad individual. O sea, llega un momento donde el occidental prefiere sacrificar la disciplina del COVID a romper su libertad individual. Y era lo que planteaba Domingo cuando hablaba de qué es libertad. La libertad para un chino nacido bajo el régimen comunista no es el mismo concepto de libertad para una persona que haya nacido en Finlandia hace 30 años. Ni la libertad de escoger, ni la libertad de expresión. O sea, son formas diferentes de ver la libertad. Y de ver la vida, de ver la existencia humana. Y es importante que se entienda que cuando los filósofos sociales dicen que se ha manejado más bien el COVID en los países autoritarios, no significa que el autoritarismo sea la solución. O sea. Ni estamos diciendo que es mejor el autoritarismo que la libertad individual. Porque nosotros aquí, en este programa, hemos visto durante este año ya completo, año y pico, de COVID, manifestaciones de libertad que llegan al libertinaje. Por ejemplo, ahora mismo. Fin de semana. Sal fin de semana a la capital. Pero óyeme, óyeme, óyeme. Pasó lo mismo en Europa. Pasó lo mismo en todos los lugares. No es que el dominicano es el único que tiene un libertinaje y salió en Semana Santa a la calle a beber. No. Pasó en el mundo entero. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, hay muchas cosas que nos diferencian a nosotros de otros países. Dice, por ejemplo, el contacto humano del dominicano, la forma en que nos comunicamos, definitivamente, es mucho más física. Nosotros no tocamos. A nosotros nos gusta tocar. Exacto. Tú te vas a Europa y tú detectas a los dominicanos. En un aeropuerto, tú ves un grupo hablando y tú sabes si son dominicanos o no. Sí, pero... Por la manera en que nos expresamos. Y, definitivamente, no hay nada que suba más el COVID que la juntadera embebedera. Pero mira... Y entonces ahí viene la gran pregunta. A ver. ¿Cuántos países del mundo se beben de forma libre como se bebe en República Dominicana? ¿Cuántos países en el mundo? Como decía Ricardo, creo que fue el jueves. Este es el segundo país con más accidentes del mundo. Y el primero es una islita, una islita chiquititica de Polinesia, que han chocado tres veces y como hay seis carros, están en primer lugar. Pero aquí se hizo hace unos años, ESPN, hizo un reportaje sobre las aseguradoras de los peloteros. Oye esto. Y ellos decían que a los peloteros de grandes ligas casi no se les deja venir a este país porque la posibilidad de que tengan un accidente es muy grande. Y hablaban de cómo esas jipetas se metían en esas comunidades pobres donde ellos vivían. Y que, bueno, fue algo increíble. No se les dio mucha propaganda a eso, claro. Pero ahí está. Sí. Y demostraba de cómo el dominicano está predispuesto a accidentes mucho más que en cualquier país del mundo. Pero eso se relaciona justamente con el alcohol y la falta de educación. Ahí está el alcohol involucrado. Entonces ahí es la diferencia en cómo se hace en República Dominicana y cómo se hace en otros países. Pero el relajo de salir en Semana Santa se dio en todos los países. Pero diferente. Pero de forma diferente. Aquí, definitivamente, la forma en que nosotros nos expresamos se nos pega más el COVID que a cualquiera. Pero el COVID caribeño... ¿Qué tú quieres decir con eso? Todavía, 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 todavía. ¿Pero tú no has oído hablar de cepa? Sí. Ajá. ¿Y qué son las cepas? Las cepas son variaciones del virus para sobrevivir. Entonces, ¿tú crees todavía? O sea, todavía no se te ha entrado en la cabeza. No a ti, le estoy hablando como en términos genéricos. Todavía no se nos ha entrado en la cabeza que la mortalidad de 1.30 en República Dominicana. 1.30. Sí, 1.3. Bajísima. ¿Tú crees que la mortalidad de nosotros es porque nosotros manejamos el COVID? Los médicos dominicanos son los mejores del mundo. No. Ni el sistema dominicano es el mejor del mundo. No. No. Analice por qué. Analice por qué la población, igual que en Haití. La población haitiana es de menos de 55 años la mayoría. La gente no sobrevive 65 años en Haití. No. Entonces... De 63, según la ONU. Entonces, justamente esas son las cosas por las cuales ustedes dicen, no, la mortalidad de nosotros es bien baja. La severidad, la agresividad del virus. Sabemos que es diferente en diferentes áreas del mundo. Pero no hay forma de que lo entendamos. Mira la noticia. Hoy, en uno de los periódicos, no voy a decir cuál, sigue en aumento el COVID. Ah, sí, sí. Tú lees eso y tú dices, no, pero... ¿Y qué es lo que está pasando? No, no. No, no. Simplemente que le sumaron los 600 casos del fin de semana. Obviamente que sigue en aumento. Pero cuando te dan una noticia de esa forma, tú crees que hay un rebrote. Sí. Sí. ¿Tú te acuerdas cuántas veces nosotros hemos analizado aquí la palabra rebrote? Y aquí nunca ha habido un rebrote. Nunca, sí. Nunca. Ha habido aumento. Pero de ahí a que se llame rebrote, es otra cosa. Sí. Y al final, en un año, en uno y dos años, cuando se comience a analizar, y por fin, República Dominicana, dos años de COVID, ¿cuántas muertes? Estamos en 3.200, por ahí que andamos, 3.400, ¿cuántos que andamos? 3.400 y tal. Ah, ok. ¿En qué mes estamos? Abril. Abril. El mes número 4. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Han pasado 7 meses. Han pasado 7 meses. Cuando aquí se creó una noticia que en octubre habrían 7.000 muertos. Sí. Y desde octubre para acá no han habido ni 1.200, 1.300 muertos. Una cosa así. No, no hay que sumar. Entonces, eso se metió en la psique del dominicano. En octubre van a haber 7.000 muertos. Y nosotros decíamos, no, imposible, ¿cómo va a ser? Para que hayan 7.000 muertos va a tener que haber 500 muertos diarios. 300 muertos diarios, recuerdo yo. 300 muertos diarios para poder llegar a esas cifras. Había que correr y irse del país. Entonces, exactamente. Entonces, las cosas, las cosas, todo a su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y en la ciencia, todavía más. En la ciencia las cosas se van comprobando. Comprobando, por eso hablaba de lo que es la superinformación. La superinformación no significa que usted está más enterado. Al revés. Mientras más usted le disparate, usted se aleja cada día más. Oiga, bien. Se aleja cada día más de la verdadera verdad. Así como existe la realidad real, así existen las verdaderas verdades. Porque verdad la quiere tener todo el mundo. Cree que la tiene. La verdad verdadera. Esa la vamos a comenzar a utilizar aquí. La verdad verdadera es difícil, dura. Y como decía un filósofo. No, no, no. Es que la verdad solo duele una vez. Regresamos al recetario. Y ese aparatico que le han puesto al guerrero Heredia. Lo tiene, lo tiene. Lo que sí. No, no. Lo que pasa es que eso te da a ti. Ay Dios. Este sí que me tiene loco ahora. Este nuevo iPad. Para yo leer más rápido. Porque no se pasa. Parece que todavía le falta el celular. Tiene que... Mira, míratelo. Olga te lo está haciendo. Aquí Josefina Antoniava. La realidad es que el mundo... Vamos a hablar con el pueblo también hoy. Yo pienso que en algún momento sí. Pero la realidad del mundo, nosotros tenemos que enfocar esto que señalábamos. ¿Cuál es la diferencia entre las sociedades extremadamente individualistas y las sociedades colectivas y el virus? ¿Cuál ha sido el comportamiento que tenemos hasta este momento? Cuando tú sumas Corea y las dos Coreas, si se pueden mencionar. Cuando tú hablas de Malasia, de Singapur, de la China, ¿cómo es todo ese mundo, los japoneses, cómo todo ese mundo lo podemos comparar con Estados Unidos, por ejemplo? Pero tú dijiste algo y creo que ligaste Maco y Kakata. A ver. Los malasianos, la Indonesia, Singapur tiene su propio régimen, Singapur es democrático, pero tiene un régimen sobre el Estado peor que la China. Ahí te matan, a ti te fusilan y te come un chicle. Así es. Eso decía. Si lo tiras a la calle. Bueno, pero oye el punto. En Malasia, en Indonesia, ¿qué es lo que son? Islas. Así como miles de islas pegadas a tolones. Ahí hay costas por todos los lados. En Indonesia no hay la disciplina que hay en China. No. Para nada. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual en Indonesia estamos tipo República Dominicana? O lo mismo. ¿Cuál es el clima de Indonesia? Tropical. Tropical. No son islas. Sí. Llena de costas. Bueno, déjalo ahí entonces. Averíguate los bolsones de COVID, ¿dónde lo hay en la India? Y búscate si es en la zona costera o es en las zonas montañosas. Pero entonces eso lo vamos a dejar para después. Para la curiosidad de nuestros oyentes. Exactamente. O sea, ¿verdad? Vamos a hablar con el pueblo. Vamos a investigar en ese sentido. Buenas. Recetario, buenas. Sí, buenas. Diga usted. Yo soy una paciente que tengo un tratamiento con biocam de 0.5, gobar de 2 miligramos y fluocetina de 20 miligramos. Y hace dos meses que no veo mi menstruación con ese tratamiento. Ok, mire. ¿Se puede deber a los efectos secundarios? Sí, sí. Le explico ahora mismo. Qué bonito. Mire, estamos en un tema y de una vez le preguntaron al médico. Bien hecho, doña. Para eso que yo estoy aquí, para contestarle a ustedes, mire, lo más probable dentro de los medicamentos que usted usa, usted está usando la risperidona, que es el gobal. El gobal, que es risperidona. Sí, mire, la risperidona, que es un antipsicótico atípico de segunda generación, tiene como efecto secundario el aumento de la prolactina. Usted tiene que ir y hacerse un examen de prolactina y yo estoy casi seguro, no puede estar cien por ciento, porque en la ciencia uno siempre le deja un espacio a la duda, pero yo estoy casi seguro que los niveles de prolactina es que le tienen a usted suspendida la menstruación. ¿Y qué edad tiene usted? ¿Cuarenta y dos años? No, 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 eso es eso, mi doña. Chequese. Ya él quiere ponerle edad suya. Tenga cuidado. Si me le dice viejo otra vez a uno de mis pacientes va a haber problema. Es una joven de cuarenta y dos años. Ok. Doña, hágaseme un examen de prolactina. En sangre. Y usted verá que esa es la razón de ese problema. Entonces, vamos, vámonos, vamos a seguir hablando con el 682. ¿Cómo se llama esto? Por favor, ayúdame, Ladio, que tú siempre trabajas esa parte. Buenas. 809-682-2850. Aló. ¿Cómo estás, Márquez? Dígame. Tranquilo, Sandy, que te habla. Dime, Sandy. Eh, y sigo insistiendo. ¿Cuándo será que el ministro o los ministros de salud pública van a abrir los parques y aquí el malecón? Para atraer a la persona que tenga el COVID, para recoger a salirse del mar. Pero, pero no, 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 no estoy entendiendo. La gente puede ir al malecón, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Pero los que están asintomáticos con el COVID, para que eso pueda bajar un poco más. Ah, ok. Bueno, lo que pasa es que, por suerte, la mayoría de las personas están siendo asintomáticos. Y sí, los asintomáticos pueden ir a respirar aire de mar. Eso no le va a caer mal nunca. 809-682-9850. Y si usted está en cualquier esquina del mundo, usted puede llamar al 1-833-380-0062. Así es. Buenas. Buenas. Buenas, está en el aire. Sí, eh, doctor. Dígame. Eh, hace un tiempo, buenos días. Eh, usted suba un programa, eh, la semana pasada. Sobre, bueno, no recuerdo bien. Exactamente. Pero yo soy una persona que como que no es que no me importa nada de los demás. Sino como que si una persona me demuestra como hipocresía, yo trato de tener a esa persona lejos de mí. Y como que no ando como acomodándome para caerle bien a la gente. O sea, yo quiero saber si yo estoy mal. Bueno, usted es igualita a Eladio Hernández. El Eladio Hernández no le coge corte a nadie. ¿Qué tú opinas, Eladio, de esa joven? Ella está muy bien. Mira, uno lo único que podría decir es quizás, quizás planteate, tú mismo como autocrítica, ¿no? ¿Por qué a veces tú eres tan rígida y tomas decisiones tan rápido con borrar con M de gato a cualquiera? Entonces, piénsese poquito, quizás tú seas un poquito rígida en ese aspecto. ¿Tú quieres decir que sea un poquito más tolerante? Más flexible, no. Yo no le puedo decir intolerante. Sino que sea un poco más flexible en la manera en que juzga rápidamente a los demás. Que socializa con los demás. ¿Qué es lo que pasa, doctora? ¿Me escuchas? Sí, claro, estás en el aire. Realmente, lamentablemente, estamos en una sociedad muy pobre. Entonces, cuando yo estoy en cierto grupo que yo veo que las personas que se llevan bien con otras son las mismas personas que cuando están a la espalda la critican. O sea, yo digo, entonces, o sea, ¿para qué? ¿No vale la pena tener como amistad con ese tipo de personas? Porque luego lo van a hacer conmigo también. Ok, escúchame. Quédate ahí, quédate ahí porque vamos a seguir hablando. Vamos a hacer el programa contigo, óyeme. Está bien, gracias. No, no, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Óyeme. Ok. Fíjate lo que tú acabas de decir. Esta es una sociedad intolerante. Hipócrita. Ya tú estás prejuiciada. Si tú me preguntas a mí, Guerrero, esta es una sociedad hipócrita. Yo te digo, 100%. Oye, esta es una sociedad intolerante o un 500%. Pero la sociedad no son los individuos. Son todos los individuos. Entonces, cada individuo tiene una historia diferente. Y construye su propia historia. Y construye su propia realidad dentro de esa sociedad intolerante. Dentro de esa sociedad hipócrita. Porque lo son. Entonces, cada persona hay que darle su chance emocional. Vamos a llamarle así. Vamos a darle su chance. Fulanito. Bueno, es que fulanito está actuando como la mayoría. Pero no significa que cuando tú estás solo con fulanito. Yo estoy casi seguro que fulanito piense igual que tú. Lo que pasa es que uno se maneja más que otro. Ah, que la diplomacia es hipocresía. No necesariamente. La diplomacia es quizá tolerar un poco más ciertas medidas. Porque si no, te vas a convertir en un ser solitario. Mira. O sea, tú te imaginas una persona cerca tuyo que lo único que haga es decirte la verdad. Yo. No, pero por eso. Entonces, la gente se aleja de ti. Porque tú te imaginas que cuando yo salga de la casa, le diga a la sirvienta. Tráeme café, pero lávate la encargada doméstica, el departamento doméstico de la casa. Tráeme café, pero lávate bien esa mano. Cuando llegue, mija, pero tú si estás despeinada. Entonces sale la señora de uno y uno le dice, muchacha, pero ponte otra ropa. ¿Por qué? Porque esas son verdades. Tú estás diciendo verdad. Y tú bajas y entonces el de la torre tú le dices, fulano, pero siéntate bien que tú estás mal sentado. Pero, óyeme, cuando tú vienes a ver en tres días, en tres días, que tú te pases diciéndole la verdad a todo el mundo. Mira, nadie quiere saber de ti. Además, oye lo que voy a decir. Oye lo que voy a decir. Sí, es cierto que es más fácil decir la verdad a esconder las cosas. Pero hay lo que se llama el tacto emocional. Y hay una inteligencia, que es la que estamos hablando ahora mismo. Es la inteligencia emocional. Porque tú digas una mentira piadosa, no significa que tú eres una hipócrita. Porque tú le dores la píldora a alguien, no significa que tú eres una hipócrita. Entonces, quizás, la palabra entre verdad y mentira, hay miles de etapas. Claro, hay muchas que se acercan demasiado a la mentira. Pero nunca nadie tiene la verdad completamente. Pero fíjate, Héctor. Y eso no es psicología, ¿eh? Pero fíjate, Héctor, no recuerdo el autor de la siguiente frase que dice que el 90% del éxito que nosotros podemos tener es cuando hacemos y soportamos a personas que no nos agradan. El soportar a personas que no nos agradan de manera, como tú dices, inteligente, nos produce éxito en un 90%. Así que no necesariamente a la gente usted tiene que decirle lo que usted está sintiendo en ese momento. Porque hay cientos de formas de cómo tú decirle a alguien que tú estás insatisfecha, que tú no comulgas con lo que estás diciendo, de manera inteligente, de manera audaz, sin ofender y sin decirle a alguien azaroso, etcétera, etcétera. Sino que tú puedes hacerlo de manera elegante, sin necesidad de que la gente se aleje de ti. Hay palabras que nosotros las usamos siempre. Y esa es una, siempre, nunca, siempre, nunca, yo debo, nunca, yo debo hacer. Esas son palabras que nos acorralan a nosotros. Nos acorralan en los extremos. Porque, claro, ¿qué es lo que es el fanatismo? Un extremo. Entonces, todo el mundo, es más fácil llegar a un extremo. Sí, porque tú entiendes que la verdad es tuya, única y exclusiva. Así es, así es. Por ejemplo, y yo vuelvo al ejemplo porque estaban con nosotros. Cuando el Señor llamó ahorita en el rumbo de la mañana, y yo lo quiero seguir diciendo para hacer ese ejemplo. Por ejemplo, llegó un momento en que él dijo, yo soy un asiduoyente a ustedes. Es que no estamos en el plano personal porque yo no sé ni siquiera con quién estoy hablando. Pero la gente se lo toma personal las cosas. Simple y sencillamente yo estaba hablando, y qué bueno, porque fíjense que ha sido el tema de hoy. Ha sido el tema de hoy. Aquí no hay nada personal. Mucha gente toma partidos inmediatamente. A ti te gusta un carro, a ti te gusta la marca X y a mí la Y. Y cuando comenzamos a discutir, tú tomas una posición sobre el carro X, que parece que tú eres de los dueños de la compañía. Eso te pasa. Sí, sí, sí. Y tú dices, ¿por qué yo estoy defendiendo tanto? Es simple y sencillamente la manera en como nosotros queremos imponer. Señores, yo siempre digo, se oye feo a veces cuando yo lo digo, pero es la única realidad. Señores, escuchar. Escuchar. Escúchame, Isidro. Escúchame, que nos vamos de fuera del aire después que yo diga esto. Señores, escuchar es tan difícil, pero tan difícil que los psicólogos y los psiquiatras cobramos para eso. Señores, yo estoy esperando que la gente de Foco RD nos envíen el de hoy, ¿no? Parece que no lo ha dado la Secretaría de Estado de Salud Pública, no ha hablado hoy. A mí no me gusta eso. No me gusta eso. No quiero ver... Y yo quisiera que hablen con nosotros también, en otro sentido. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú sabes de qué yo estoy hablando. Tú sabes que sí, que debería. Sí, sí, porque están por todos lados, menos aquí. Y después uno... No, no, déjame quedarme, pero la verdad que sí, de vez en cuando. Otra cosa, a mí no me están pasando ni siquiera los anuncios en mi oficina. Eso es increíble. Uno es tan pariguayo, tan pariguayo, que uno está todos los días en el aire. Y ni siquiera me ponen el anuncio de lo que yo me gano la vida. Bueno, vamos a seguir interactuando con nuestros oyentes. Sí, pero déjame echarle una vaina a la emisora. Esto es lo que aquí no hay un anuncio de V-Live. ¿Tú estás oyendo lo que estoy diciendo? Es dura la cosa. En Panorama tú tienes, hay varios. Yo pongo el anuncito de V-Live mío, no, pero el Panorama es mío. Tú lo sabes, Laveo. Tú tienes años bregando con radio. No vamos a seguir con el pueblo. 809-682-9850. Buenas. Sí, buena. A mí me pasa lo mismo que le pasa a la chica que llamó a Azun Jarab. Sí. A diferencia que yo, obvio, soy mayor que ella. Y he aprendido a hacer exactamente lo que usted dice. A manejarlo con algún nivel también, no de hipocresía, porque no puedo serlo. Trato de controlar la mecha, porque se me prende y le digo las cosas a la gente. Y como que no me importa. Y yo tengo pocas amigas. Y un día yo tengo que hacer alguna actividad, voy a tener que alquilar gente. Y a mí como que no me importa mucho. Y ciertamente no tolero esa pendejada. Tengo dificultades con eso. Pero no me afecta. Yo soy feliz así. Claro, trato de ser dentro de un contexto de respeto y cosas. Decir lo que ya yo no aguanto más y que me puede afectar. Si no, lo dejo y acepto a la gente como es. Le voy a dar un ejemplo social. Le voy a dar un ejemplo social. Nosotros, el grupo, escuchen el aire, por favor. Nosotros como grupo somos intolerantes. Y por eso nosotros somos posiblemente, por un lado, tenemos la capacidad de decir lo que queremos. Por lo menos, cuando se creó este proyecto del rumbo de la mañana con el equipo. Y yo tengo que decirlo claro. Yo estoy aquí. Nosotros ensamblamos este grupo por Ricardo Nieves y Domingo Paez. Nosotros hicimos esta dinámica hasta las 12, donde el recetario, no, la parte mía, porque yo de lo que tengo que hablar es de lo que sé. Uno habla un ching y parate de sociología y filosofía, pero uno no lo que es médico. Y claro, en este último año la medicina se ha convertido en el hablar de todos. Todo el mundo quiere opinar de medicina y todo el mundo analiza. Pero realmente, nosotros somos intolerantes con los intereses. ¿Qué tú quieres decir con eso? Con los intereses políticos, con los intereses económicos. Nosotros decimos las cosas como son. Y por eso es que tú ves que se nos hace difícil competir del punto de vista comercial. Competir del punto de vista comercial. Yo no voy a hacerle una carta a nadie. Yo no voy a salir por ahí a pedirle a Salud Pública. Porque si analizamos, ¿verdad? Y tú dices, pero ¿por qué tú no tomas una posición más dura con Salud Pública? Porque todos esos tigres que están ahí ahora, una de las gente que hicimos la fuerza fuimos nosotros. ¿A ti alguna vez te han pagado con algo? Nunca. ¿Pero tú has pedido? No. Tampoco. Porque ese otro me dice, pero Guerrero, ¿y por qué tú no has mandado la carta donde nosotros? El día que yo mando una carta con mi firma, ese día, ¿cómo es? ¿Por aquí? ¿En qué piso estamos? ¿En el tercero? No voy a decir eso porque soy psiquiatra. Pero me jondeo por ahí. Entonces, no van a llegar tampoco. ¿Tú te das cuenta? ¿O por qué le dice a Ricardo Nieves que mande una carta? Dice, para que le den un anuncio. ¿Tú te imaginas, Ricardo, haciendo una carta? Querido oficina de desarrollo de la provincia de Gonaives en Haití. Queremos un anuncio suyo. ¿Tú te imaginas, Ricardo, haciendo eso? Y el mismo domingo. Entonces, somos ácidos. Y por eso estamos juntos. Y por eso nos fuimos de donde nos fuimos. De cierta forma. Buenas. Buenas. Diga usted. ¿Cómo está? Mira, lo que Héctor y tú estás diciendo, eso tiene una verdad increíble. Sin la intención de politizar la pregunta. Una vez habló Héctor Heredia de que para mantener a Marcha Verde viva, solamente había que tomar cinco o seis personas, salir todos los domingos por el barrio y escuchar a la gente. No uno hablar, sino escuchar a la gente. Y eso me ha dado resultado a mí. Me ha dado resultado a mí y a mucha gente. A los pequeños grupos que quedan. Ha funcionado. Gracias. No, si es que, señor, el que escucha. ¿Usted sabe quién es? Voy a hablar de dos personas que me impresionó la capacidad de escuchar que tenían. Y son dos personajes que a mucha gente no le gusta. ¿Quiénes son? No, pero yo tengo que decirlo porque yo la cosa la hablo claro. Lo que escuchaba y como escuchaba Joaquín Balaguer. Eso era algo increíble. Y te hacía preguntas y tú te dabas cuenta. No reacciones, papá. No reacciones, que tú eres psicólogo. No, hombre. Pero tú ves, yo sabía que el audio iba a caer en eso. Pero es que yo no estoy aquí ni dándole connotación moral ni nada. Simplemente te estoy diciendo. Y pregúntale a cualquiera que ha estado cerca, que estuvo cerca, o bueno, que estuvo cerca de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer escuchaba con atención. Con atención. Y te preguntaba con interés. ¿Tú sabes quién es otra persona? Por lo menos a mí me escucha. El vecino tuyo Balaguer, a propósito. Bueno, en Gascua, yo nací atrás de la casa de Balaguer, exactamente. A dos cuadras de Balaguer. En Los Ángeles. Yo me crié ahí en Gascua, en la calle Caunabo, con Ángel Perdomo, que eran a dos cuadras. Con un jeep. ¿Tú te acuerdas de los jeeps del ejército que tenía Balaguer en toda la zona cuidándolo? Ahí había un jeep. Y nosotros, nosotros nos criamos, montado arriba el jeep. Montado arriba el jeep. No con la ametralladora, porque la ametralladora la quitaban. Pero subido arriba el jeep. Porque éramos los muchachos del barrio. Y los guayas nos dejaban subir. La otra persona que escucha se llama Leonel Fernández Reina. Que a propósito, las especulaciones que habían de que estaba tatuado y de que si o cuántas cosas alrededor de ese señor se cayeron cuando lo vieron en franelita vacunándose. ¿Qué cosa? Por eso que yo peleo con el ángel. ¿Por qué? ¿Qué vaina? El secretario lo sabe. Por eso que yo peleo contigo, Eladio. En el aire peleamos muchísimo. Yo te hago señas. Eladio, ¿qué enseñaron del presidente? ¿De qué presidente? En las fotos de la vacunación, ¿qué fue lo que enseñaron? Los brazos. Entonces tú das por un hecho que era en los brazos que él estaba tatuado. Era el rumor. Era el rumor que decía eso. ¿Quién te ha dicho? Ah, entonces tú sabes que él tiene tatuaje. Pero yo te pregunto a ti, Eladio Hernández. Porque yo acabo de decir que el presidente Leónel Fernández escucha. Sí, bastante. Y acuérdate que yo personalmente. Y tenemos un amigo. En el aire. Y tenemos un amigo que se quedaba parado. Bueno, a Mauri. A Mauri lo puede. A Mauri, que es que su ídolo se llama Leónel Fernández. Te lo puede decir. Leónel, escucha. Leónel, escucha. Y yo puedo hablar de él porque estoy hablando de personas que me he pasado un cierto tiempo hablando, ¿no? Y uno se da cuenta que escuchan, que te están poniendo atención. Nadie pone atención. Aquí la gente te está hablando y está esperando que tú termines para decir su opinión. Sí. Eso es así. Tú lo sabes. Sí. Entonces, yo vuelvo. ¿Cómo tú estás bien? Exacto. El que te dice a ti, ¿cómo tú estás bien? Ya tú te estás contestando. Tú no quieres oír al otro. Entonces, 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 ¿qué fue lo que enseñó la foto? Los dos brazos. Ya, no hay que hablar más. Ahora, usted puede decir, en los brazos no habían tatuado nada. Eso es otra cosa. Además, Leónel es un hombre postmoderno, del postmodernismo puro. ¿Qué significa eso? Bueno, que tiene... Que pudo haberse estado tatuado. Eso es lo que tú quieres decir. Yo no he dicho nada. Yo simplemente te he dicho que tú no puedes tomar como una verdad absoluta el hecho de que tú no le viste tatuajes a Leónel en el brazo. No, es que yo no le vi, señor. Era el rumor público que decía eso. Bueno, yo voy a seguir con el pueblo. Sí, sigue con el pueblo. Al 809-682-9850. Ahí del mundo, 1-833-380-0062. Yo solamente mencioné dos personas que escuchan. Que escuchan. Y Leónel Fernández es un hombre que escucha. Claro, lo que le interesa. No, no, al que le interesa. Porque uno escucha, por ejemplo, en política. Dígame, compañero, dígame. No, no, no. Estamos hablando... Él escucha. Él escucha. El que dijo que los dominicanos no conceptualizamos. ¿Y qué tú opinas de eso? Que tiene razón. Gracias. Buenas. Sí, buenas. Buenas. Sí, buenas. Diga usted. Sí, la intervención anterior de la chica, del tema de la tolerancia y la progresía. Yo estoy de acuerdo con ella, pero también comparto lo que usted le recomendó. De que sea un poquito más receptiva, porque a veces las personas pasan por temas y el momento dice mucho. También yo le recomendaría que se leyera un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos. Acuerdos. Ese libro, hay uno de los acuerdos es que no te tomes nada personal. Así es. Y eso ayuda muchísimo. Y hay un acuerdo también que dice que la palabra tiene mucha fuerza. O sea, lo que tú digas marcaría mucho. Entonces, eso y muy interesantes los temas que... ¿Qué edad usted tiene, jovencita? 39. 39. Jovencita, tú ves, ahí se declara, tú ves, tú eres ya una joven madura, pero este viejo, este considera que tú tienes 20, como él tiene 81, te ve a ti así como una niña acabada de nacer. No, 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 la voz, la voz de ella es de una muchachita de 20 años. De una jovencita de 20 años. De una nieta tuya. Una nieta mía, sí. Calcula. ¿Tú puedes tener nietos? Sí. Hasta yo puedo tener nietos. Excelente, mira, el tema se va a lo que se llama la inteligencia emocional. Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar de inteligencia emocional. Eladio, ¿qué te parece? No, excelente. Porque yo tengo una posición un poco diferente. Sí, sí, tú no crees mucho en esa pendeja de inteligencia emocional. No, yo no. Yo se lo digo que los psicólogos evolucionistas son... Yo no creo en eso. Bueno. Es un invento de Goleman. Así mismo. Samuel Goleman. O David Goleman. Son dos Goleman. Buenas. Sí, yo también he visto casos, un caso cercano de una persona que decía mucho la verdad. Y no, como que no tenía ni siquiera amigos, por lo que usted dijo, que la gente se aloja. Y en este caso tenía el síndrome de Asperger. Que dice la cosa literalmente. 100%. El espectro autista, el paciente no miente. Eso es así. Y no miente porque tiene una forma, vamos a llamar así. Fíjense, los niños no mienten. Ahí no hay filtro. Ahí lo que él siente es lo que tira. ¿Por qué? Porque viven en el mundo concreto. Sí, señor. Sí, no. Asperger es. Blanco y negro. Y red. Red. Red es en niñas. Pero el red es más, inclusive un poquito más agresivo. Pero lo que queremos decir es eso. El niño no tiene filtro. Y los niños no tienen filtro. Él se los robó. Aló. Él se los robó. Aló. Sí. ¿Qué dice mi mamá que no está aquí? Sí. Esa es famosa. ¿Qué dice mami que no está aquí? Ese es. Ese es el Asperger. Ese no. Ese es el niño. Ese es el niño. Buenas. Buenas. Diga usted. Hola, doctor. Una pregunta. Yo estoy como un poquito todavía como COVID. COVID. Fobia, algo así. La palabra no me encanta. Vanis, ¿no? Repíteme de nuevo. No te escuché. Yo tengo como fobia todavía al COVID. Fobia al COVID. Ok. Eso me ha quedado el programa con mi niño. Por ejemplo. Quieren ir el sábado. Por decirle algo. El fin de semana. Yo estoy como negada. Resentida. No sé. ¿Qué edad tú tienes? Yo 37. ¿Te dio el COVID? No. ¿Tú tienes algún tipo de. Vamos a llamarle así. De comorbilidad. Tú eres sobrepeso, diabética, hipertensa. Nada de eso. Ok. ¿Tú habías tenido fobia a otras cosas? ¿O tú le tienes fobia a otras cosas? ¿Qué le digo? Sí. Como ir al médico. Ok. Como ir al normal. Algo así. Voy a teorizar un poquito. Rápidamente. Escuchándote. Sobre tu personalidad. ¿Tú te consideras un poquito. Psicorrígida. Perfeccionista. Más o menos. Más o menos. ¿Qué es más o menos? O sea. Por ejemplo. En el trabajo. No me gusta delegar. Mis cosas. Etcétera. No me gusta delegar mis cosas. Y esa no delegación. ¿Te hace a ti trabajar más? Sí. Sí. Tú ves. Entonces. Ahí viene. Tú estás aplicando. La misma personalidad tuya. Un poco psicorrígida. A la realidad. Si tú tienes dos niños. Si tú eres una mujer joven. Tú te puedes ir para tu playa. Claro. No te vayas a meter. A boca chica. En el viernes santo. Pero tú te puedes ir a la playa. Y más a la playa. Primero porque los muchachos la necesitan. Y segundo porque la posibilidad. Mire. El sol que había ayer. Sí. Puede venir Fauci. Y el señor Wuhan. De allá. Y me venga a decir a mí. Que en una playa dominicana. Como estaba ese sol ayer. Que la posibilidad de que se pegaran el COVID. Era alta. Mira. Mira. No se lo creo a nadie. El solazo que había en una playa ayer. Y si usted está despegado. Porque tampoco es que te ha abrazado de nadie. Pero usted está despegado. Ahí no va a haber problema. Llévese a esos muchachos para la playa. Además. Además otra cosa. La exposición permanente a la noticia de COVID. También. Es. Produce. Incentiva. Sí. Esa fobia. Ese miedo. A contagiarse con el. Bueno. Con el COVID. Es que hubo. Señores. No solamente aquí. En el mundo entero. Esos primeros tres meses. Como les llamamos nosotros. Esos primeros tres meses de shock COVID. Shock COVID. El shock. Pim, pam. Pim, pam. Ustedes nos recuerdan. En un momento dado. Y eso era la cosa que nosotros. Por eso. Criticábamos nosotros. Por eso criticamos tanto. Que nos traje. Tuvimos tantos enemigos. Que todavía lo tenemos. Que no nos perdonan. Ustedes nos recuerdan. En un momento dado. En ese abril. Mayo. Cuando daban ese toquesazo. De que era. A las cinco de la tarde. Que salían. Las sirenas. De los bomberos. Ah. Eso creaba. Un estado. De terror. Y la caravana. Que salían. De que afumigar. Por los sectores. Con sirenas. Pero de ahí fue que salió. Ay mamacita. No, no. Acuérdate que de ahí fue que salió. La Talvia. Sí. En la Talvia Dominicana. No hay COVID. ¿Te acuerdas? Ajá. Y entonces. El mismo. ¿Te acuerdas? El mismo secretario. Yo decía. Hay uno que dice que no hay COVID. No, no. Yo no he dicho que no hay COVID. Pendejo. Porque yo soy el que digo Macarilla, Macarilla, Macarilla. Cuando ustedes no querían que se dijera Macarilla. Así es. Porque éramos terroristas. ¿Te acuerdas? No. Cuando la cuarentena. Que se debió haber iniciado focal en San Francisco de Macarilla. Cuando la señora famosa nos acusaron de terroristas. De que nosotros queríamos espantar el turismo. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces en ese momento queríamos espantar el turismo. Entonces cuando ellos querían crear el terror a la población. Comandado por ese secretario. Ministro técnico de la presidencia. Técnico era la presidencia. Administrativo de la presidencia. Que lo dijo ahí al frente. Ahí en Sol. Que fue de lo que tiró muchísimos bots ahora. Y troll. En contra de nosotros. El que estaba ahí. Cuando dijo. Aquí hay un médico que dice que no hay COVID. Y le preguntó el mismo Julio. ¿Pero de qué usted se refiere? Yo digo. Estoy el guerrero heredio. Ajá. Ahora digo que no hay COVID. Usted decía ahorita que yo era un terrorista. Porque yo decía que había que cerrar el país. Cuando el italiano y la señora de San Francisco de Macarilla. ¿Dónde fue? La única zona de República Dominicana que hubo verdaderamente un brote epidémico de COVID. Y que impactó de manera. Dígame dónde, doctor. San Francisco de Macarilla. En San Francisco de Macarilla hay playa. No. Gracias. Seguí. El recetario del doctor Guerrero. El recetario. Y en esta mañana hemos estado conversando con nuestros oyentes. Porque el doctor Guerrero se ha entusiasmado con el tema de la verdad. No, y con en vivo. Y le presta mayor atención a nuestros oyentes en vivo. Y ha perdido un poco esto del 682-9850 con el 809. Y desde el mundo, 1833-380-0062. 1833-380-0062. Página web www.rumba.com. 380-380-0062.com A Mauri le gusta mucho decir eso. Oye, tú atacas todo el mundo, ¿eh? Yo soy lo que soy. Este hombre. Buenas. Yo soy lo que soy. ¿Qué? Buenas. Diga usted. Sí, doctor. Emocionado. Porque este fin de semana, yo siempre me preguntaba por qué yo tengo ese tipo de personalidad. Y me metió el internet. Y es que yo soy SCFJ. Y ahora lo escucha usted que va a hablar de la personalidad. Este espera no el desarrollo. Te están criticando mucho ahí. Bueno, esa es la personalidad obsesiva, compulsiva, psicorrígida. Perfeccionista. Inflexible. Que se mete en los detalles. Que es muy detallista. Que es supersticiosa. Que siempre está pensando en las fechas. Psicorrígido. Marte 13. Marte 13. Sí, viene lo que es la supersticiosa. Pensamientos recurrentes que se meten en tu cabeza. Y que es difícil deshacerte de ella. Esa persona que si mientras tú no haces las cosas. Ahí, 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 ahí. Todo es blanco o negro. Organiza su gaveta. Todos los panties blancos de un lado. El orden. Todos los rojos de otro lado. Conserva todo. No bota nada. Pero señora, ¿qué usted hace con ese bote de leche? No, que yo lo puse como alcancía. Pero usted tiene. O si alguien lo necesita. O por si alguien lo necesita. Acumulador. Se llama así el hoarding. COVID-19. Llegó. Sí, pero estas no son las gráficas que nosotros hacemos. De lo ven, lo ven, restituyo. Vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes, señor Guerrero. Lo que están en el teléfono. Sí, estamos llenos de llamadas. Déjame pasarlo. Buenas. Diga usted. Buenas. 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 Buenos días. Diga usted. Están ustedes, Eladio y doctor Heredia. Dígame. Ustedes, le habla Ángel Cabrera desde Santiago. Ustedes saben, doctor, que con el trabajo que ustedes realizan, se convierten, ustedes ya no son de ustedes, sino un producto del pueblo. Y con respecto a esta introducción que estoy haciendo, quisiera saber, se ha dicho que doctor Ricardo Nieves ya no estará en los medios de comunicación del país. Usted, no, mira, si tuviese escuchado hace dos horas, él estaba dando mucha carpeta por aquí hoy. Esas fueron cosas de Domingo Paez, ahí estaba de chismoso, porque parece que a Ricardo Nieves le hicieron una oferta millonaria y él no la aceptó y él sigue con nosotros. Pero parece que Domingo... Oye, pero qué buena noticia, qué buena noticia. Sí, no, parece que Domingo lo hubiera aceptado, ¿verdad? Sí. Eso dijo él. Usted sabe que yo soy comunicador de carrera, desde hace mucho tiempo, enganchado al área del mercadeo, dirijo una empresa, y de verdad que me siento orgulloso de esa gran noticia que usted acaba de dar. Porque yo, como comunicador, escucho lo mejor, y ustedes son lo mejor, y el respeto que se ha ganado doctor Ricardo Nieves en este país es para que todos le tengamos cariño, respeto, y de verdad que me llenó de mucha tristeza que un producto como Ricardo Nieves le estuviera prohibido trabajar en los medios de comunicación. No, 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 no se preocupe, eso era chismeando de Domingo. El único que acaba con Ricardo Nieves es este señor que está al lado mío, se llama Eladio Hernández, y lo grande es que él se lo acepta, ni le dice nada, y baja la cabeza. Cuando Eladio le echa un boche a Ricardo, Ricardo baja la cabeza. Mira, yo creo... Buenas. Héctor. Dígame. Sandy, ¿qué habla de nuevo? Dime, Sandy. Yo quiero saber, como yo trabajo en seguridad, si ya nosotros estamos en la lista para vacunación contra el COVID. Te escucho por la radio, gracias. No tengo el conocimiento de cuándo los encargados de seguridad, pero hay que ver la edad, porque más que la, y esto entiendan esta parte, más que la función, con excepción, claro, de los médicos, enfermeras, paramédicos, psicólogos, lo que se prioriza es la edad. Y yo creo que ya todo el de 60 años está comenzando a ser vacunado. Y hay que seguir, hay que seguir. Aquí acabo de leer... Es como una cifra, no sé si es correcta, Olga. 800 mil. Del 10% de la población. Sí, eso es mucho. 800 mil personas con dos dosis. Con dos dosis ya. Buenas. Guau. Sí, buenos días. Diga usted. Mira, yo estoy leyendo un libro, que es interesantísimo, es lo que le falta a nuestra sociedad. El arte de educar con sentido común. El arte de educar con sentido común. Mire, el sentido común, que no es más que la... Mire, el sentido común es una conclusión cognitiva que llega a nuestro cerebro de la realidad. Bueno, vamos a llamarle social ahora, pero mire. Mire, y mire cómo uno ha ido perdiendo el sentido común. Cuando usted, su cuatrocientava generación, le hace hace 10 mil años, un ejemplo. Ese primo, ese abuelo suyo, que vivió hace 10 mil años, el sentido común le decía que no se comiera nada que le fuera ácido a la boca. Por eso es que lo ácido aparece en la punta de la lengua. ¿Por qué? Porque el hombre, pasando hambre, quería comer cualquier cosa, agarraba una raíz, se la ponía en la boca, y se la ponía en la puntica de la lengua, y le era ácido, ¡fap! La retiraba. Y no se lo comía, porque ponía envenenado. Y empezó a clasificar, luego sí. Entonces, sentido común es eso. Entonces, lo que no le sabía a nada, en la punta de la lengua, cuando se lo pasaba al medio de la lengua, sentía el dulce, ese se come. Entonces, ese era un sentido común, muy común y muy primitivo. Pero, ¿cuál es el sentido común que se aplica hoy en el 2021? Cuando usted tiene prejuicio desde que nace, usted tiene prejuicio. A usted, miren. Y la comunicación de creencias sobre creencias. A usted le instalan un papá y una mamá con prejuicio. Le instalan una educación prejuiciada. Le instalan un mecanismo de creencia, para no meterme en ese tema, prejuiciado. Usted escucha solamente gente prejuiciada. ¿Cómo usted no va a desarrollar el prejuicio? Entonces, ese sentido común se ha hecho cada vez menos común. Pero, una cosa es el sentido común y otra, la lógica. Y justamente, la lógica, oiga esto, socialmente, cuando se quiso implantar la lógica y la razón solamente, como el mecanismo de creencia. ¿Usted sabe qué pasó con el mundo? Vinieron las dos guerras más grandes de la historia de la humanidad. Cuando el cientificismo de que quería creerlo todo, vinieron las dos grandes guerras. Primera y segunda. Primera y segunda. Entonces, porque la razón, el que dice que tiene la razón, es el único que no tiene la razón. Aquel que cree que tiene la razón, es el único ahora, ahora. Ahí es ejercicio que usted hace y usted se da cuenta. Dice, no, definitivamente dos más dos son cuatro. Pero, inclusive, los mismos refranes, que supuestamente son del sentido común, se contradicen. El que madruga, Dios lo ayuda. Y el otro dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Entonces, fíjate cómo el sentido común también pierde su capacidad explicativa de una realidad personal y social. Pero, ¿tú crees que los dos significan lo mismo? No, no significan lo mismo, pero responden a lo mismo. Vamos a ver. Quien madruga, Dios le ayuda. Dios lo ayuda. Ahí significa que el que se levanta a trabajar desde temprano... Tiene mejores beneficios. Le va mejor. Ajá. ¿El segundo? Que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Ahí, eso con la paciencia que está hablando. O sea, son elementos diferentes. Y muy aplicables en República Dominicana. Tengo un enllado en el banco y por eso yo no voy a hacer fila. Eso es lo normal. ¿Qué aprende un niño a los siete años cuando el papá lo manda a prender el agua que lo va a bañar? ¿Cómo se llama aquello que le produce agua a su casa? La ladrona. ¡Prende la ladrona! ¡Para coger agua! Entonces, eso es lo mismo. Es cultural. Es la cultura. Lo que nos hace a nosotros ser más permisivos que otra cultura. Así es. Sí. Así es. Nosotros, por ejemplo, el humor nuestro es un humor sumamente agrio. Buenas. Buenas. Héctor. Sí. El sentido común. Los magos lo manipulan a su antojo. Sí. Ellos te hacen un nudo tan rápido que si, por ejemplo, ellos te hacen al frente tuyo, te dicen, mira, este nudo si yo lo aprieto me voy a ahorcar. Y cuando ellos siguen jalando la soga, el nudo se suelta porque es un truco. Así es. Así es. No. Y los magos trabajan principalmente. Con la percepción. Ahí voy, miren. Y la tensión. La percepción, o sea, más engañosa es el sentido de la visión. Y todos los estudios que hay ahora mismo de neurocognición se basan mucho en la visión. Claro, el mago trabaja con, o sea, la mano es más rápida que la vista. Sí, señor. Que el ojo. Eso está clarísimo. Así es. Sí, buenas, doctor. ¿Cómo están ustedes? Ya usted ve. Una preguntita sencilla, doctor. ¿Con la homosexualidad se nace? Y esa es la pregunta sencilla que usted me pone a las 11 y 47. Mire, mire, vamos a comenzar. No, ese programa hay que hacerlo en algún momento. Oye, oye, Héctor. Ese programa hay que hacerlo porque nosotros debemos invitar a los protagonistas en ese sentido. Es que los protagonistas de ese programa no son. Una cosa es que usted va a traer, por ejemplo, homosexuales. Sí. Bueno, pero el homosexual no ha estudiado realmente las características. Ajá, pero tiene la vivencia de ser lo que es. Es que desde que usted comienza a hablar de la vivencia ya usted está sesgando. Sí. Claro, no. Una pregunta. Existen, mire, mire cómo se la voy a contestar, amigo. La voy a preguntar aquí al biólogo, al psicólogo biólogo. Yo acabo de ver eso por ahí, pensé que era un ratón que iba pasando. Óyeme. Uno. ¿Existen demostraciones de que áreas, o sea, la morfología de nuestro cerebro es diferente entre hombres y mujeres? Sí. Sí. Existen estudios que dicen que la morfología del cerebro de homosexuales ya femeninos o masculinos puros son más parecidos, por ejemplo, en el hombre homosexual a la mujer. Sí. Sí. Ok, entonces, lo primero que hay que decirle a nuestro amigo es que, oiga, existen marcadores morfológicos de cerebro que acercan más el cerebro de una lesbiana al hombre y de el gay a la mujer. Dos. Dos. Demostraciones científicas. Dos. Demostraciones científicas. También se conoce que no todo el niño que tiene siete hermanitas y que juega muñeca hasta los 18 años es homosexual. No. Y los amanerados tampoco, muchos amanerados. Ahí voy. Usted está diciendo que el amanerado no necesariamente es homosexual. No. Así es. Entonces, por ese lado, si usted toma el camino de la psicología biológica, la psicología evolutiva, y el propio Domingo Carrasco, que hoy no vino, él viene cuando le da la gana, tiene su teoría sobre la función del homosexual mujer y el homosexual hombre en la sociedad primitiva. Oígase bien claro, existen teorías de psicología evolucionista que habla de cuál es el error. Entonces, si usted se va por ese lado, usted puede decir que se nace. De cierta forma, se nace. Que hayan otros factores. Por supuesto, todo, todo, a la aparición de cualquier fenómeno en el ser humano es multifactorial. Así es. Pero hay cosas. El modelamiento, el aprendizaje que se logra, la inducción, incluyendo casos como las violaciones. Cientos de acontecimientos y de razones pueden explicar la homosexualidad o el levianismo. Si usted no va al psiquiatra, usted fue violada, fue violado, y usted no va al psiquiatra, al psicólogo, para hacer la catarsis, sacar esas emociones que usted tiene ahí presa, probablemente usted está sufriendo mucho y puede sufrir de por vida por la simpleza de no explicarle a un profesional realmente ese acontecimiento desagradable que usted tuvo en algún momento de su vida. ¿Y cuál es la evidencia de que si yo lo explico, me curo? Porque eso era la teoría del psicoanálisis de la cual tú eres enemigo. O sea, ¿cuál es la teoría? La teoría, no. Yo estoy hablando de liberación de emociones. ¿Y quién te ha dicho? O sea, escúcheme, señor. ¿Quién te ha dicho que si tú la hablas, tú te liberas? Yo no estoy hablando de se libera. Simplemente estoy diciendo que si tú tienes un acontecimiento que te presiona, que te atormenta, si tú tienes, y tú lo conoces, un estrés postraumático instalado en ti, ese va a estar contigo durante toda tu vida. ¿Y qué es lo importante, señor psiquiatra? Es ir donde el profesional de la conducta para sacar eso, para decirle, mire, me pasó este acontecimiento. Pero eso se saca como un nacido de la pusa. Yo no estoy hablando de que... No, no, pero dime, dime. Vamos a hablar ahora de psiquiatría y de psicología. Hablemos. No, no, vamos por parte. Hablemos. ¿Cuál es la evidencia científica que existe para usted decirme que si una joven que fue abusada, violada en su niñez, lo que la va a curar es hablarlo? Yo no estoy diciendo curar. Estoy diciendo manifestar esa angustia que esa persona siente, aunque esa persona ya esté identificada como gay o como lesbiana. Ya eso es otro 500. Pero el acontecimiento de haber sido maltratada, maltratado en el periodo de su vida es simplemente narrarlo, decirlo. Yo no estoy diciendo que con esto usted deja de ser gay o lesbiana. No, porque es una decisión, es un deseo. No es un problema. No es un problema médico. Yo no estoy diciendo que es un problema médico. Estoy diciendo que simplemente cuando tú liberas eso que tú tienes aquí dentro, entonces te hace sentir más feliz. Si tú eres gay, por ejemplo, por ejemplo, este, cuando tú simplemente... Yo no, yo no, yo no, yo si fuera gay y lo dijera tranquilamente, ¿cuál es el problema de ser gay? ¿Tú tienes algún problema con ser gay? ¿Qué es este tipo? Pero venga acá. Pero tú me lo dices como en tono, yo no tengo nada. Es más, los gays son más sensibles que ustedes los varones. Son más sensibles, son más artísticos, tienen más un pensamiento diferente. Y también son unos oportunistas que entienden que siempre lo están maltratando. Eso es un grupo. Sí, siempre. Ay, porque yo soy gay. Ustedes están diciendo... Y utilizan eso. Si usted vive en sociedades como Inglaterra, Finlandia, Noruega, ahí no hay ningún... Eso ya pasó a la historia. Eso eres tú, que eres un psicólogo tercermundista, su desarrollado. Mire señor, déjeme decirle lo siguiente. Si aquí hay psicólogos que han vivido los tres mundos, es Eladio Hernández. Sí, viví en la marginalidad extrema, viví en el segundo mundo, en los países socialistas, y viví en el primer mundo, que es Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, eso es real. Lo que él acaba de decir es real. Lo único que... Te la voy a dejar... Te voy a envenenar. Te voy a dejar esa pregunta para después. De que si verdaderamente Bulgaria era el segundo mundo... Según Mao Zedongsi... Según Mao Zedongsi... Y lo peor, y que si el Brom... El Brom... Nunca viví en el Brom. Nunca viví en el Brom. Va de para allá. Pero estudiaba en el Brom. Hermanos, nunca viví en el Brom. Si el Brom... No con X, ni que Brom. No. Si el Brom... No le bronquen. El Brom es primer mundo. Donde vivía Jotin. Si le Brom... Si el Brom... El Brom era primer mundo. Óyeme, ¿qué será Estocolmo? El recente.